Buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, ya veis, estamos aquí con el tutorial que os prometí por las redes sociales, que estuve comentando por redes sociales que lo iba a hacer. Y bueno, aquí lo tenemos, vamos a intentar hacer el efecto de transformar a esta chica, o mejor dicho, el rostro de esta chica, al de un tigre. Y para ello vamos a tener que utilizar unas cuantas composiciones de imagen, más dos imágenes. Una que es la de ejemplo, la que nos serviría de base, de maniquí digamos, que yo he elegido en este caso esta chica, porque bueno, con respecto a la imagen del león que está por aquí. Que la meto por aquí un momentito, está por ahí fuera. Esta imagen que vamos a utilizar, bueno, del león, del tigre, esta imagen que vamos a utilizar del tigre, pues estructuradamente es más o menos muy muy semejante, ¿no? Digamos sobre todo a la parte de la mirada, ¿no? De los ojos y de las cejas. Es muy semejante, bueno, a la que el tigre, un león, un tigre, un animal salvaje puede expresar. Es una imagen que expresa mucho, mucho más de lo que cualquier persona puede ver en esta imagen. Y bueno, con una boca, aparentemente, bastante buena a la hora de hacer la imagen. Y una cabeza también bastante buena, bastante aconsejable para el tipo de imagen que nosotros vamos a hacer. No porque el león tenga la cabeza, bueno, pero con el león, el tigre tenga la cabeza redonda. Nosotros vamos a coger un maniquí redondo, no, ni mucho menos. Tenemos que hacer todos los tigres posibles para que luego veáis cómo se va haciendo. El primer paso que vamos a hacer es recortar el rostro de la mujer. Para ello vamos aquí arriba a lazo magnético. Le seleccionamos, como ya sabéis, botón derecho, herramienta, lazo magnético. Y clicamos y vamos contorneando lo que es el contorno de la mujer. Bien, ya lo tenemos. Una vez tenemos el contorno hecho, nos dirigimos hacia selección y en selección en perfeccionar borde. Aquí ya veis que se nos recorta de una manera con todos esos picos. Radio inteligente lo seleccionamos y ponemos 7.5, perdón, 7.5 no, 7.5, 7.5. Y lo dejamos en selección, ¿vale? Le damos a OK. Y ahora... Nos vamos aquí, ¿dónde está? No lo veo, no lo veo. No lo veo. Vale, aquí está. La selección está buscándolo. Vale, le ponemos Face, bueno, mejor dicho, le ponemos cara en nuevo canal. Y le damos a aceptar. Y como veis, nos dirigimos aquí al lado de capas en canales. Y veis que está el RGB, el rojo, el verde, el azul. Y abajo el cara. Que bueno, no hay que seleccionarlo, ¿eh? No nos volvamos locos. No hay que seleccionarlo, pero bueno. Ahí está bien y ahí lo tendremos para un próximo trabajo. Ahora nos vamos hacia el tigre. Vamos a empezar a jugar con el tigre. Y hacemos lo mismo. Vamos a recortar el tigre con la misma herramienta, el mismo formato. Con la herramienta de enlace magnético, que la tenéis aquí arriba a la izquierda. Pulsáis botón derecho. Y herramienta de enlace magnético como antes, igual. Vamos seleccionando el tigre. No me gusta esta selección, así que voy a volver a hacerlo. Vale, ya lo tenemos seleccionado. Una vez lo tengamos seleccionado, hacemos lo mismo de antes. Lo dirigimos hacia selección. Perfecciona el borde. Aquí le damos a radio inteligente siempre, por favor. Y al tope lo subimos. 250. Aquí abajo, en contraste, le ponemos 20% de contraste. Y en selección, en vez de darle a selección, le vamos a añadir a nueva capa. Una vez tengamos recortado la cabeza del león, tenemos que recortar los bigotes. Para ello, nos vamos a selección y a gama de colores. En gama de colores le damos a 16 y a 190 y seleccionamos las iluminaciones. Ya lo tenemos listo, ahora le damos a OK y ya se ha seleccionado. Ahora le damos a la letra Q para entrar en modo de máscara. Y ahora tenemos que recortar lo que es los bigotes. Es un trabajo un poco pesado. Que bueno, diréis, bueno, es que tengo que recortar los bigotes uno a uno. No, bueno. Nos dan vamos al pincel. Le ponemos el pincel a unos 40 de momento. Y vamos recortando. ¿Cómo recortamos? Pues únicamente pasando el pincel por arriba. Líneamos otras zonas que no nos interesan. Y nos vamos acercando poco a poco al área que nosotros queremos utilizar en el siguiente paso. Que son únicamente los bigotes del tigre. Así que vamos quitando rango, ¿no? Vamos quitándolo alrededor con el pincel de más grosor. Y ahora nos vamos acercando poco a poco. Y vamos disminuyendo el tamaño del grosor para que nos vaya eliminando las zonas con más precisión. Porque obviamente una zona tan pequeñita como esta no vamos a poder eliminarla con un pincel muy alto. De mucho rango. Porque si no, lo que pasa es que nos cargaríamos el bigote. O sea, nos cargaríamos parte del bigote y luego a la hora de traspasarlo pues no quedaría igual. Vamos poco a poco. Como veis aquí es un trabajo que bueno, es un poco pesado. Pero se va haciendo. Así que en cuanto lo termine, os comento chicos. Hasta ahora. Vale chicos, ya estamos aquí. Ya tenemos nuestros bigotes recortados. Como veis, he eliminado todo lo que restaba, ¿no? Todo lo que molestaba para luego no tener que hacer ajustes raros. De nuevo le damos al botón Q. Y otra vez se nos selecciona únicamente lo que nosotros queremos. Que son los bigotes. Ahora para sacar estos bigotes de la capa original le damos CTRL a J. Entonces lo que hacemos es duplicar estos bigotes. No sé si los veis por aquí. Se ve un poquito mal. Pero bueno, no sé si los veis por aquí. Pues bueno. Ahora lo que hacemos es con la nueva capa que hemos creado con CTRL J. Es esta de capa 0 que son los bigotes. Seleccionamos esta parte de bigotes y le damos de nuevo a CTRL J. ¿Vale? Y ahora sí que tenemos ya los bigotes. Estos que hemos seleccionado. En esta capa. Únicamente en esa capa. Ya hemos eliminado todo el resto de bigotes que son estos. Por aquí pelos que nos puedan molestar. Ahora bien. Ahora lo que vamos a hacer es ajustar esta cara en la cara humana de la chica. Perdón. Estos son los bigotes. No sé, baba. Seleccionamos la capa. Que es la capa 0. Rostro tigre. Y con el botón de mover pinchamos encima y la movemos hacia la capa de la chica. Perdón. Exactamente. Ahora sí. Estaba el canal oculto y no podíamos moverlo. Si os sale eso es porque el canal de aquí lo teníais en cara. O en azul, por ejemplo. Entonces no os dejaba. Tenéis que tenerlo en RGB. Y cuando lo tengáis en RGB podéis arrastrar el rostro del tigre. Una vez tengamos el rostro del tigre vamos a darle menos opacidad al 40%. Para poder ver bien a la chica. Ver bien a la chica. Ya como estamos hoy. Ahí está. El 40%. Y le damos a control T en la capa. Para hacer una transformación libre del propio rostro del tigre. Vamos ajustando aquí unos ajustes iniciales. Como veis por aquí tenemos la nariz del tigre. Que la tenemos que ajustar más o menos con la nariz de la chica. Y por aquí tenemos el corte de la chica con el corte del tigre. Y los ojos quedan un poco arriba. Pero eso no pasa nada porque ahora los vamos a ajustar de nuevo. Vamos ajustando así por ejemplo. Y ahora vamos de nuevo a control T para transformar. Y le damos a este botoncito de aquí. Que es para deformar. Le damos aquí para deformar y nos saldrán un montón de cuadraditos que no debían de asustarnos. Bueno lo hemos quitado para enseñaros mejor. Bueno lo pongo de nuevo. Control T y deformar. Una vez tengamos la imagen en deformar. Lo que tenemos que hacer es pinchar aquí que es el ojo del tigre. Intentar llevarlo al ojo de la persona. Al ojo de esta vez de la chica. Como veis tenemos que ir ajustando poco a poco todo esto. Toda la nariz. Toda la barbita ¿no? Estamos deformando lo mismo en lo que es la imagen del tigre ¿no? Para que coincida exactamente lo que es el ojo con el ojo de la chica. Y lo que es la nariz coincida el máximo posible con la nariz de la chica. También que es un poco difícil pero bueno. Eso. Tocando bastante. Se puede. Se puede. Hacer bastante bien. Seguimos moviendo la imagen. Ajustándola al 100%. Para que luego no hayan sorpresas. Vamos arrastrando bien. La barrita por aquí. Vamos por aquí. Bueno yo creo que con esto. Unos últimos pinceladas. Por aquí ajustamos bien el ojo finalmente. Los ojos finalmente. Por aquí exactamente. Bueno. Por aquí. Vale. Parece que ya está bien. Vale. Ya tenemos lo que es el tigre dentro de la persona ¿no? Ya tenemos el tigre y ahora lo que vamos a hacer es duplicar la capa. Duplicamos la capa. Esta la llamamos defecto por ejemplo. Y una vez tengamos duplicada la capa lo que vamos a hacer va a ser esta misma capa. Vamos a darle un desenfoque. Bueno mejor dicho una distorsión. Y en desplazar. Vamos a desplazar. Le damos 5 y 5. Teniendo seleccionado estirar y repetir píxeles de borde en áreas no definidas. Le damos ok. Y vamos a elegir este documento que lo tendréis que tener hecho previamente. Y ahora se ha desenfocado un poquitín. Ahora lo ponemos en la máscara multiplicar. ¿Vale? Y ya lo tenemos por aquí. Vale perfecto. Ahora seleccionamos la de la chica. Y añadimos una máscara. Añadimos una máscara aquí. ¿Vale? Ahí lo veis. ¿Lo veis perfecto ¿no? Que hemos añadido. Hemos ido a canales. En la chica hemos hecho control. Y pinchamos en ella para que nos seleccione el rostro que hemos recordado previamente. Y encima de la máscara principal. De la de defecto. Le damos aquí para añadir la máscara ¿no? Bien. Se queda así. Y ahora lo que vamos a hacer es. Bajarle la opacidad a esta máscara. Y vamos a tener que quitarle los ojos al tigre. A la máscara para que se vean los de la chica. Poco a poco bajamos el grosor del pincel para que se vean bien. Ahí me he equivocado. Lo hacemos de nuevo. Vamos recortando. Vamos recortando que se vaya viendo bien. Ahora veréis que poco a poco va a ir quedando el resultado que nosotros queremos ver. Si acaso no veis lo que estés haciendo. Ahora mismo decís. Bueno es que tengo la opacidad del tigre muy baja y no sé cómo está quedando. No pasa nada. Podéis oír un poquitín y podéis ver cómo está quedando. Aquí veis el rostro de la chica. O mejor dicho del tigre. Y los ojos de la chica. Pues bueno nos vamos hacia la boca de la chica y hacemos lo mismo. Bajamos un poco la opacidad. Y bajamos también un poco la opacidad del pincel. El pincel recordad tenerlo en brush. No pegáis un corte aquí brusco. Tener un brush con unos píxeles del... Mira como lo tengo ya que vimos del 16. 16 de píxeles puede estar bastante bien. Y opacidad lo bajáis al 50% de opacidad. Ahora el pincel para no pegar unos cortes exageradamente fuertes en lo que es el pelo del tigre y la boca de la chica. Que no se vea ni mucho pelo ni mucha boca. Una cosa intermedia. Bueno como decimos antes y que no podéis ver cómo iba. Bueno ponemos al tope. ¿Lo veis? Así es como está ahora mismo la boca. Yo por mi parte le voy a bajar un poco más de píxeles. Y voy a profundizar un poco más aquí. En el labio para que llegue al máximo el labio de la chica. Bueno ahora mismo les decís. Bueno es que no me gusta mucho que no hemos dejado mucha boca ¿no? Y poco... Y poco labio ¿no? Pues bueno siempre podéis darle a la letra X. Que os veis que os cambia el color. O bueno podéis cambiar el color. Lo ponéis en blanco el color. Y conforme esté le vamos añadiendo un poco de sombras ¿vale? Lo mismo que antes. Como si estuviéramos borrando. Pues exactamente igual. Le vamos añadiendo un poco de sombras. Esto más que sombras es... Os reconstruye lo que es la capa del tigre. Es decir. Si lo tenéis en el color negro. Y estás en una capa. En una máscara mejor dicho. Entonces tú borras. ¿Lo ves? Tú borras. Y tú ves... Y tú... Y te deja ver la máscara que hay debajo. O sea la capa que hay debajo. Pero tú cambias de color a blanco. Y haces lo mismo. Vas pulsando encima con el pincel. Y vas reconstruyendo la máscara. ¿Vale? Por si queréis darle unos tocos más de león. Más de fiera. Pues bueno. Le dais un poquitín más aquí. Por aquí abajo le ponéis un poco más de pelito ¿no? Y va quedando mejor ¿lo veis? Ya más o menos está quedando como nosotros queremos. De la boca. La boca me sigue fallando. Me sigue fallando por... Por aquí. Por el labio. Por el lado del labio me sigue fallando un poquitín. Vamos a cambiarlo. Madre mía. Vamos a cambiar el color. Y vamos a abrir un poco más aquí el labio. ¿Vale? Y así tampoco me gusta. O sea que vamos a añadirle otro poquitín más. Ya yo soy muy tiquismiquis. Tengo que dejarlo todo más o menos bien. Bueno aquí. Ahí está más o menos. Yo pienso que así ya va a estar bien. Así no vamos a tocarlo más. Tampoco vamos a hacer hincapié en ello. Bueno ya habéis visto que tenemos ahora los labios y los ojos recortados. Bueno de la chica. Se ven los de la chica abajo. Y bueno ahora debemos de conseguir el efecto de lo que es de la perilla. Y lo que es el efecto de... Del rostro del tigre. Que es este ni más ni menos de aquí ¿no? Pues bueno lo que tenemos que hacer ahora ni más con esto es lo mismo de antes. Añadimos una capa y le damos a control... Ah, una máscara perdón. Y le damos a control y ¿vale? Y ahora dándole a control y le vamos a dar con el color blanco. Como he dicho antes el color blanco reconstruye lo que es la máscara. Pues vamos a reconstruir esto de aquí ¿vale? Recordad poner el pincel a la opacidad al 100%. No ponerle al 50%. Bajamos... Yo me he pasado un poco de grosor del pincel. Bajamos a unos 70... 60-50 pixeles del pincel brush. Y vamos reconstruyendo únicamente la barbita de aquí abajo ¿vale? Como ya sabéis antes, ya os he enseñado antes. Vamos reconstruyendo esto de aquí. Ahí está. Vamos reconstruyendo esto de aquí. Un poco el contorno de la cara de la chica ¿no? Para que no quede tan... Tan... Tan liso ¿no? Que sea un poco más de fiera. Por aquí igual vamos reconstruyendo un poquitín más de... Bueno este no. Este me he pasado por aquí. Por aquí vamos reconstruyendo por el pelo. Por entre la raíz y la cara. Y la frente. Para que sea un poco más... Más real ¿no? Más real el... El bueno que... Es un poco más de pelo ¿no? Por aquí entre la oreja también. Entre el glóbulo de la oreja. Por aquí le damos un poco más de... De máscara del tigre. Y queda mucho mucho mejor ¿vale? Vale. Ya hemos dado unos toques. Unos mínimos toques ¿no? A lo que es el tigre. Esto lo voy a borrar. Ya hemos dado unos toques mínimos a lo que es el tigre ¿no? Para no tener solo... El rostro del tigre identificativo en la parte superior de la chica. Sino pues que en la oreja tenemos aquí unos detalles. Que no es todo liso. No es un corte liso. Y podemos ver más detalles del tigre. Como es su abundante pelaje. En lo que es el rostro entero de la chica. No únicamente en la zona inferior de él ¿no? Entonces ahora vamos a... Ahora lo que vamos a hacer es atraer los bigotes que hemos recortado anteriormente en el tigre. Los vamos a tener que poner. Lo primero lo que tenemos que hacer es eliminar estos bigotes que tenemos aquí de la chica ¿vale? Entonces para eso hacemos de una manera muy sencilla. Vamos aquí a... Otra vez a canales. Y le damos a control y a la cara. Seleccionamos en cara. Y de nuevo se nos selecciona la cara de la chica que hemos recortado previamente. Una vez tenemos esto ya aquí. Lo que tenemos que hacer... Este es del otro. Este es del de abajo. ¿Lo ves? Aquí está el otro. Pues vamos a tener que darle al pincel de corrector puntual. Que lo tenéis aquí. Botón derecho. Pincel de corrector puntual. Lo situamos más o menos al 100% de dureza y al tamaño de unos... 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 15 píxeles. 15, 13, 14 píxeles. Y acercamos un poco de zoom. Y lo que vamos a hacer es borrar. Es borrar relativamente... Uy, complicado. Madre mía, no puedo borrarlo. A ver. Ahora. Así. Vamos borrando poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos borrando... Los bigotes. Así. Aquí ya lo tenemos borrado. No os preocuparos por esto de aquí. No preocuparos. Que eso ahora lo quitamos. Y aquí hacemos lo mismo. Vamos quitando bigote, bigote y por bigote. ¿Vale? Una vez recortado todos los bigotes vamos a tener que eliminar un poco estas esquinas molestas que tenemos por aquí. Muy sencillo. Elegimos el pincel. Un brush del 24 píxeles. En borrar. Y vamos borrando con cuidado estos contornos de pico que se nos quedan por aquí. ¿Vale? En este caso vamos a eliminar este por aquí que nos queda muy feo. Nos queda muy muy feo. Vale. Perfecto. Perfecto. Por aquí. Y ahora vamos a eliminar estos pequeños puntitas. Estas pequeñas puntitas que de nuevo no salen las otras. Pero bueno. Eliminamos todas estas puntitas por aquí. Ahí está. Perfecto. Vamos a eliminar unas cuantas. Otras cuantas las hemos dejado porque estas no van a molestar. Una vez pongamos las otras encima no van a molestar para nada. Así que las dejamos ahí que no va a pasar nada. Ahora. Luego vamos otra vez a la capa del tigre. Y aquí tenemos la capita que hemos hecho antes de bigotes. La seleccionamos. Y seleccionamos la herramienta mover. Y movemos. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Los movemos. Vale. Aquí los tenemos. ¿Vale? Aquí tenemos los bigotes que hemos seleccionado antes. No hay que retocar mucho. Únicamente le damos. Perdón. Que lo hago tan rápido que no lo explico. Ponemos los bigotes. Más o menos una altura considerada. Recordar. Para transformar libremente cualquier capa. Control T. Y nos vamos a la pantalla donde yo estoy ahora mismo. ¿Vale? Lo veis. Aquí podéis hacer más pequeño. Mucho más grande. Bueno. Ahí me he pasado. Podéis hacer mucho más grande los bigotes. Bueno. Los ajustamos más o menos a lo que vamos queriendo. ¿No? Más o menos a esta altura. Y ahora vamos a duplicarlos para ponerlos en la parte izquierda de la cara. Control J. Y de nuevo Control T. Para tener nuestra transformación libre. Movemos. Y botón derecho encima. Y voltear horizontalmente. Lo volteamos. Y veis que nos salen en el nuevo Photoshop. Nos salen en las nuevas guías. Que antes se ponían a mano. Se tenían que poner a mano. Pero ahora con el nuevo Photoshop te salen las guías como Illustrator. Para que tú veas que las dos capas son semejantes. Es decir. Están en la misma altura. Y entonces no puedes cometer ningún fallo. Desde que. Bueno. Unos bigotes estén más altos. Y otros bigotes estén más bajos. Así que bueno. Vamos añadiendo poco a poco los bigotes por aquí. Y bueno. Ya los tenemos los bigotes. Vamos a ajustar esto un poquitín más. Por aquí. Perfecto. Vale. Ahora juntamos los bigotes. Seleccionamos las dos capas. Y le damos control E. Y seleccionamos los dos bigotes. Y ahora vamos a darle un pequeño desenfoque gaussiano a los bigotes. Pero muy 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 pequeño. Ya lo tengo puesto. El 0.4 píxeles. 0.4 píxeles. Recordemos. Que no se note mucho. Pero que esté desenfocado. Vale. Para que pegue un poco con toda la imagen. Vale. Ya tenemos ahora mismo lo que es toda la imagen hecha. Vale. Y ahora vamos a tener que darle unos pequeños retoques. Pequeños retoques a la hora de terminar la edición. Vamos a darle unos pequeños retoques. Como por ejemplo subir. De nuevo. Vamos a control. Alt. Y pinchamos para seleccionar toda la cara de la chica que hemos recortado antes. Y encima de la capa de la chica. La original. Le damos control J. Vale. Para que nos recorte el rostro de la chica. Vale. Ahí lo tenemos. Y ahora la ponemos arriba del todo. Y le damos a luz suave. Vale. La tenemos. Luz suave. Ahí está. Perfecto. Le damos a luz suave. ¿Para qué? ¿Veis? Como. Coge un poco más de rostro humano. Es decir. Nosotros al recortar la cara de la chica. Y ponerla en la parte superior. Y ponerla en el modo de fusión. Luz suave. Que lo tienes aquí. Embajo de super. Poner luz suave. Lo que hace es que la imagen del tigre. Que es la que está debajo. Coja un poco más de carácter humano. Se caracterice más con los rasgos faciales. De la capa que está arriba. Que en este caso es la de la chica. Entonces bueno. Coge un poco más de color. Como veis por aquí por los lados. Coge un poco más de color humano. No es tan negro como el tigre. Entonces ahora bueno. No vamos a añadir nada más. Únicamente vamos a seleccionar todas las capas. Para darle ya sí que sí. Los últimos retoques. Seleccionamos todas las capas. Y le damos control J. Para duplicar. Y control E. Para unificar todas las capas. Quitamos estas de aquí. Y como veis ya tenemos nuestra capa. Toda unificada. Ahora vamos a tener que añadirle unos retoques. Que ya son mínimos. Ya son por si quieres. Dejar tu imagen. Perfecta. 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 Es a mí que no me convence mucho. Estas entradas. Bueno las entradas. Esta línea que hay aquí. Que separa un poco. Lo que es. El pelo del rostro del tigre. Pues bueno. Ya lo tenemos por aquí. Con el mismo botón. Que hemos hecho antes. Para quitar los bigotes. Es aquí está. La herramienta Pincel Corrector puntual. A un rango de 10 píxeles más o menos. En modo de fusión normal. Vamos por el contorno entre la máscara digamos del tigre y el pelo de la chica. Vamos arrastrando poco a poco. Para que se vaya fusionando ambas cosas. Es decir el pelo con el rostro. Y parezca uno. No parezca que está a mitad y mitad. ¿Vale? Aquí vamos fusionando un poquitín. Ahí está. Perfecto. Perfecto chicos. Bueno ya tenemos un poco más de fusionado todo lo de arriba. Y ahora lo que vamos a hacer es darle un poco más de color. ¿Vale? Vamos a darle un poco más de color. Le vamos a añadir aquí abajo. Mapa de degradado. Y le vamos a añadir un mapa de degradado negro. Blanco y negro. ¿Vale? Y ahora lo vamos a añadir en un modo de fusión. Este me gusta. Multiplicar. Modo de fusión multiplicar. Le bajamos los bases y jugamos un poco con ella. Más o menos al 34% lo voy a poner. Porque voy a añadirle más mapas de degradado. Más retoques de color. Esto lo vamos a poner en luz suave. Para autentificar los negros. Quiero que sea un poco el pelo de la chica. Pero bueno. No nos retoca para tanto. Vale. Un poco así. Ahí está. Perfecto. Bajamos un poco el mapa de degradado de multiplicar. Para que no cause tanta impresión. Y ahora sí que me gustaría ponerle un mapa de degradado cálido. Para que oja un poco más de calidad en la imagen. Para que brillen un poco más los colores característicos de la persona humana. Y sobre todo del amarillento del tigre. Pero no sé hasta qué nivel. A ver. Este está bastante bien. En aclarar. Modo de fusión aclarar. Y lo ponemos a un 45%. ¿Lo veis perfectamente? Vale. Muy bien. Y ahora de nuevo vamos a la capa 1. Bueno. La capa 1 mejor dicho. Que es la capa terminada. Vamos a llamarla terminada. Que es la capa que hemos duplicado antes. Y hemos unificado toda. Para que esté en una. ¿Lo veis? Ahí no está en una. Pues con ella vamos a darle un poco más de topaz noise. Que el topaz os lo explicaré en otra serie. El topaz es un... Es un servicio de plugins, ¿no? Un plugin que te da muchos plugins, por decirlo así. Es un add-on que te da muchos plugins que, bueno, te facilitan la tarea a la hora de hacer ciertas cosas. Sobre todo es usado mucho por fotógrafos profesionales. Por muchas empresas de fotografía y diseño profesional, ¿no? O sea que está caracterizado como uno de los mejores add-ons que Photoshop puede tener hoy en día. Añadimos un poco más de clean. Un poco más. Muy, muy poco. Muy, muy poco. Vamos jugando con él. Y bueno. Aquí tenemos un poco... Terminado ya el diseño. Vamos añadiendo los últimos retoques. Veis aquí como quedaría más o menos. Esto voy a ponerlo aquí. ¿Veis? La diferencia entre la imagen... La imagen real que hemos obtenido cuando hemos hecho la composición. Y cuando le hemos dado unos retoques de colores un poco más de topaz. Se ha quedado así. No es el resultado muy, muy abultado. Pero bueno. Siempre y cuando puedes jugar un poco con ellos. Para que sea una mitad y mitad. Así que bueno chicos. Esto es el diseño que hemos hecho hoy. Aquí se ve el rostro de la chica inicialmente. Y aquí veis como ha quedado. Espero que os haya gustado este video tutorial que hemos hecho. Ha sido un poco largo. Pero bueno. También hacer estas cosas requiere un poco más de tiempo de lo que habitualmente os pido en los otros tutoriales. Como ya os he dicho. Os he hecho un pequeño avance de lo que próximamente voy a hacer. Voy a hacer un pequeño tutorial de todos los topaz. Que afortunadamente los tengo todos. Ya si queréis podéis coger información de topaz previamente al video que voy a hacer. Desde su página web. Y podéis comprar ahora topaz. Que bueno. Creo que está en oferta. Ahora en navidad. Creo que está en oferta. Para toda esa gente que esté interesada en adquirir topaz. En su Photoshop. Pues bueno. Ya os digo que es totalmente recomendable. Yo creo que es uno de los pocos plugins. O addons. Como queréis llamarlo. De Photoshop. Que es recomendable. Y yo bueno. Yo lo utilizo para casi todas las imágenes. Y para dar unos pequeños efectos. Unos pequeños retoques. Y darles ese punto. Que bueno. Que finalmente. Todo el mundo desea en su imagen. Darles ese punto mágico. Que le haga. Que la imagen resalte sí o sí. Así que chicos. Aquí os dejo con. Este. Tigre. Humanizado. O humano. Tigresa. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!